Buenas noches, soy Cryptovernier y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal, donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos que pueden darnos una libertad financiera a todos. Les pido el favor de que le den like a los videos, se conecten al canal, se suscriban y le pongan la campanita para que salgan notificaciones en el momento en el que saquen nuevos videos. Bueno pues acá les quiero recordar que he hablado de muchos proyectos y hay algunos buenos, algunos de largo recorrido y en esta ocasión quiero hablarles de uno puntual que es Project 79. Esta semana quiero hacer un barrido de todos los que les he contado para ver cuáles han sido exitosos, como van algunos, que noticias nuevas hay, vamos a ver qué pasa y quiero que este sea un video rápido para que no se aburran y sea una cosa pues así flash. Bueno pero antes que nada les recuerdo que no soy su asesor financiero y que inviertan solamente capital de riesgo. Cuidado, esto tiene harto riesgo entonces no inviertan la platica de su abuelita porque bailas. Entonces empecemos con Project 79. Bueno, entonces estamos acá en la página de Project 79 donde les quiero dar un pequeño resumen de lo que es Project 79 para los que no sepan y quieran saber un poquito más allá. Project 79 es un proyecto de distribución de oro que se compra este oro en las minas en Uganda, en África y se traslada hasta Dubái donde se vende. Este proyecto ha generado durante los últimos cinco meses estas rentabilidades que se ven acá, que empezaron con 6,8%, 6,4, 6,5, 6,7, 6,4 mensuales y acá falta el último mes que es el 5,9% que se fue reportado esta semana. Estos son rentabilidades mensuales que se han repartido todos los meses, los primeros días del mes, durante los primeros tres a cinco días hábiles y le llegan a cada uno de los propietarios o inversionistas a su metamask, a su wallet de criptomonedas. Entonces a partir de este mes empieza una transición que se fue anunciada desde hace un mes donde los que somos inversionistas y queremos pasar a la transición vamos a ser propietarios de unos tokens que van a representar una una propiedad sobre el proyecto de Burlcore que es una mina en Uganda y que pretende hacer muchas cosas adicionales. Entonces empecemos a analizar un poquito esa transición pero para que sepan ya hay más de nueve millones de dólares invertidos en ese proceso de transición y hay un pre-sale que ya inició de 800 mil dólares aproximadamente lo revisamos son 805 mil dólares que ya están invertidos en el pre-sale para sumar casi 10 millones de dólares invertidos en el proyecto de Burlcore sale toda esta información en el white paper de Burlcore lo tenemos acá disponible donde sale el detalle completo del proyecto es importante que cada persona que quiera invertir o que vaya a hacer su transición lo lea yo ya leí la gran mayoría y acá hay un tema importante es que no vamos a ser 100% dueños del proyecto de Burlcore solamente vamos a ser dueños del 40% obviamente una mina de este tamaño es gigantesca entonces el 40% va a ser parte del proyecto project 79 Burlcore y el otro 60% desde otros inversionistas que son los que están desarrollando el proyecto como tal el 40% es donde se va a repartir eso esas utilidades en ese 40% pero no de 40 sino el 37.5 2.5 se queda en un fondo de desarrollo que también el resto del proyecto va a generar el otro 60% también va a dejar esto en 2.5 vamos a quedar con el 5% de los ingresos se van a poner un fondo de desarrollo para futuras adquisiciones de plan de de minas o futuros desarrollos de proyectos similares y acá hablan un poquito de la región de Uganda dónde está el proyecto es importante no voy a meterme en detalles también hay cosas muy técnicas que no entiendo y que si quieren pues pueden analizarla con detalle ya viendo aquí abajo no sé si aquí es donde dice si acá se habla cuál es el tamaño de la mina la mina tiene 7.5 toneladas de estimadas de material recuperable y esto significa más o menos unos unos 1.5 a 2.4 toneladas anuales de explotación lo que dice acá son 125 a 400 kilos mensuales ahorita les muestro en el excel que ellos presentan cuáles serían los pronósticos de las utilidades ponen en una cantidad de detalles muy interesantes para el que sepa yo no los entiendo mucho pero entonces miremos acá el tokenomics del proyecto como les había dicho son 100.000 tokens que van a estar distribuidos entre todas las personas si no se compran los 100 tokens sino digamos la mitad de estos tokens no vamos a ser dueños del 40% sino solamente del 50% perdón del 20% la mitad de estos tokens sería la mitad de ese 20 sería solamente el 20% del proyecto y arranca el proyecto o arrancó en la etapa de transición a 200 dólares y eso significaba un descuento del 20% pasa a la etapa de pre-sale que tiene un descuento en 10% o sea 225 dólares el token y después del periodo de pre-sale va a ser de 250 dólares cuáles son nuestros periodos arranca mañana el primero de marzo hasta el primero de abril la etapa de pre-sale y a partir del primero de de abril va a haber un periodo que no está definido todavía de cuánto tiempo va a durar para la venta al público en general de las acá sale toda la información como dice to be confirmed no se sabe bien cuáles van a ser esas qué pena con ustedes estoy con una tos terrible pero bueno y con una voz super roma apurémosle entonces el proyecto como les digo está en uganda está todo montado sobre la red de binance de 10 y los tokens son ERP cuando se los repartan así ha sido siempre vamos a recibir USDTO y USDC y hay una cosa interesante que viene acá es que ellos se alían con una empresa que se llama BLOCKSQUARE BLOCKSQUARE es una empresa de tokenización que ha funcionado muy bien en proyectos de real estate de finca raíz y creo que en la tecnología que ellos tienen para hacer esta división de la propiedad es muy buena y me da mucha seguridad de lo que ellos están haciendo. Revisen esta empresa a mí me gustó lo que yo he leído de ellos Los tokens pues como vemos acá los fees de distribución para los beneficiarios el 0.5 va para PROJECT 79 el 0.5% va para PROJECT 79 el 0.5% va para PROJECT CORE y el 0.5 para todo lo que tenga que ver con los breaches de de compra y ventas de las monedas que son de BLOCKSQUARE y OCEANPOINT Hay un tema interesante que es que también lo ponen y lo explican acá es el marketplace de PROJECT 79 PROJECT 79 plantea empezar a sacar este estilo de proyectos no solamente quedarse en la mina sino mirar hacia adelante otros proyectos donde pueden trabajar y como se aliaron con BLOCKSQUARE van a aprovechar el conocimiento que tiene BLOCKSQUARE con temas de finca raíz eso es lo que creo yo y lo veo acá en temas de oportunidades en real estate para hacer paquetes de ventas de proyectos de finca raíz no sabemos bien esto apenas está viendo y haciendo como una especie de roadmap a futuro hay otro tema importantísimo es que necesitamos tener un KYC para ser parte de PROJECT este tema sale al final del WHITE PAPER que me lo salté por pensar en hablarles de todo un poquito y que el video no sea tan largo en los FAQs están acá abajo pero está demorado hablan de todos los detalles del oro y que la importancia del oro pues son temas muy 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 importantes que todos deben leerlo acá me saltea un pedazo importantísimo a ver si me puedo devolver un poquito que es lo que están estimando de utilidades si quieren podemos mirarlo en el excel en el excel se ve este es el proyecto como lo plantean en el excel de las utilidades y los ingresos acá vienen todas las utilidades o todas las ventas como lo estiman y la explotación del del oro en cada mes y vemos que el primer mes va a generar una utilidad para el para el pedazo de los tokens de 21 millones de dólares yo hice la cuenta y dividí 21 millones de dólares en 100 mil lo que significa que cada token va a recibir 217 dólares si nos costó 200 dólares el token ¿cuánto nos genera acá? 108% APY lo mismo pasa el año siguiente ya cuando el proceso está super activo 27 millones de dólares lo que generaría 136% APY y la rentabilidad final del proyecto paso por paso nos da que cada token de 200 dólares o 250 dólares dependiendo del pedazo del pedazo del proyecto donde invierta va a generar 1344 el que invirtió a 200 dólares se va a ganar el 671% de esa utilidad entonces pues es muy muy interesante miren estas cifras miren cuáles son las proyecciones y en el FAQs a ver qué se nos puede pasar de lo que les he contado van a tener lo que hablo yo el KYC el KYC es importante si no pasa el KYC le van a devolver su plata del token y antes de empezar la distribución entonces es importante tener eso en cuenta porque pues habrá personas que no quieran pasar el KYC o lo que sea y mirando lo que les estaba contando el marketplace donde estábamos era que todos estos proyectos o todos los pasos que van a hacer de en el marketplace de Project 79 lo veremos a futuro y va a ser como un roadmap de lo que quieren hacer más adelante acá están las futuras oportunidades lo que ven en el en este white paper hablan de storage warehouse bodegas de depósito del oro o de monedas de piedras preciosas hay otros espacios de tiendas de retail donde se pueden rentar o comprar y también un otro de los proyectos que están pensando hacer es tener propiedad y distribuir esa propiedad de derechos de minas es interesante lo que viene a futuro con Project 79 si es interesante lo que está haciendo Broadcore es un proyecto a largo plazo piensen lo que es un proyecto inicialmente de tres a cinco años entonces esta rentabilidad no es lo que estamos estábamos acostumbrados de tener una rentabilidad grande con un riesgo muy grande sino esto es una cosa de largo plazo y que lo vamos a ver despacito 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 y no al 20 30 por ciento mensual que están promoviendo en todos estos otros proyectos algunos con Poncinomics algunos que son robots algunos que no sabemos ni que son entonces le veo futuro mírenlo revísenlo y me cuentan hagan comentarios muchas gracias por su tiempo buen día